¿Qué tal niñas? ¿Cómo están? Vamos a comenzar un nuevo día y vamos a cantar nuestra canción del saludo. Soy mi Rosalina de Consorcio, Reino de los Cielos. Somos una gran familia. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien, niños. Ahora comenzamos un nuevo día. Estamos viernes 6 de noviembre del 2020 y vamos a hacer el área de matemática y ahora nos toca hacer las restas. ¿Sí? Recuerda que ya hemos hecho las restas, pero ahora vamos a hacer con números más grandes, ¿sí? Ahora sí. Comenzamos. Vamos a contar. Ustedes saben que siempre tenemos que contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dice que tenemos nueve bolitas. ¿Y cuánto va? Le vamos a quitar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, si yo tengo nueve menos ocho, ¿cuánto me queda? Uno, ¿no? Me queda uno. Acá hay que ponerle el nueve. Hay que ponerle acá el ocho. Muy bien. Ahora contamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ponemos el número seis. Menos, contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Si seis es, si seis menos cuatro, ¿cuánto tenemos que quitarle? Muy bien. Nos queda dos. Abajo contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y acá contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Este tendría que ser nueve menos siete. Sí, acá ha habido un error. Este de aquí tendría que estar aquí. Nueve menos siete, ¿cuánto sería? Dos. Muy bien. Ahora contamos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ponemos ocho. Acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho menos seis, ¿cuánto es? Dos. Muy bien. Ahora seguimos por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Igual. El ocho tendría que estar acá y el siete tendría que estar acá. ¿No? Entonces, ocho menos siete, ¿cuánto es? Uno. Ahora venimos por acá. Si yo tengo ocho menos tres, tengo ocho y le quito tres. ¿Cuánto me queda? Piensa. A ver. Me queda cinco. Muy bien. Ahora tengo siete, siete. Siete menos dos. ¿Cuánto me queda? Cuatro. No. Tres. Dos. No, me queda cinco. Muy bien. Ahora acá tengo tres menos dos. ¿Cuánto sería tres menos dos? Si yo tengo tres caramelos y me como dos caramelos, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuatro? No. Me queda uno. Acá. Tengo seis chupetines y me como uno. Tengo seis chupetines y me como uno. ¿Cuánto me queda cinco. Muy bien. Ahora acá tengo doce manzanas menos ocho. Tengo doce manzanas y me como ocho manzanas. ¿Cuánto me quedaría? Muy bien. Levantaste las manos. ¿Cuánto me dijiste? Cuatro. Excelente. Cuatro. Ahora acá tengo cuatro naranjas y yo regalo tres naranjas. Tengo cuatro naranjas y regalo tres. ¿Cuánto me queda uno? Muy bien. Muy bien. ¿Me queda uno? Muy bien, niños. Ahora sí, como nosotros hemos practicado lo que me arresta, tú también en tu casa tienes tu máquina de arresta y tú también tienes que seguir practicando, ¿sí? Cuando uno practica, aprendes más. Muy bien. Ahora sí, voy a pasarme a despedir con nuestra linda canción. ¿Cuánto me quedaría en burritos? Ahora nos vamos a despedir. Así que, arriba de eso, movamos la mano aquí. Con mi mano digo chau, 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 chau. Con mi mano digo chau, 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 chau. ¡Chao! Audio Jungle